Banco República, nuestro banco país. Como saben, Grupo La Trarte está lanzando lo que son dos marcas asociadas, una dedicada a lo que es la genética, a la genética ovina y bovina acá en el Uruguay, y después lo que es la marca de carne, con énfasis en el ovino y vacuno. ¿Cómo se va a llamar esa marca específicamente y cuál es el objetivo? Bueno, en el caso de la carne, la denominamos Beef Love, una carne con sello de raza. En el caso del ovino, llegamos a un acuerdo y a un interés comercial mutuo con lo que es la Sociedad de Criadores de Texel, del Uruguay. Los paquetes de carne, o sea, la caja va a estar figurando lo que es el logo de la Texel Uruguay. Esto es importante porque el consumidor final va a saber lo que está consumiendo, que está consumiendo un producto con una identificación racial, o sea, una identificación de raza. También con una tipificación de calidad, porque estamos dándole calidad. También lo mismo con lo que fue la Hampshire Dome, o sea, la típica y conocida caramora. Bueno, también la persona va a poder tener lo que es ese respaldo en la caja, en el empaquetado, y que adentro de eso consuma calidad. ¿Objetivo, grandes superficies? Sí, el objetivo son las grandes superficies, estamos hablando con lo que es la cadena de supermercados de acá de local, también lo que son las boutiques de carnes, y tuvimos un interés grande de lo que fue la cadena gastronómica. La verdad, tuvimos una aceptación muy buena. Muchos chefs nos comentaban, dicen, bueno, ahora podemos poner en nuestra carta un plato con una tipificación de raza. O sea, podemos decir que estamos con carne Texel o carne Hampshire, que eso le da un nivel y le da una categoría también a lo que la persona está consumiendo. Y en lo que es la producción de carne ovina tradicional, todo lo que es el cruzamiento, todo lo que es la producción de carne masiva de la ovinicultura del Uruguay, va a poder tener una marca de carne locataria. En un segundo paso, por llamarlo de alguna manera, también se apuntará a carne bovina. Sí, la carne bovina, estamos trabajando, bueno, toda la línea. También estamos haciendo énfasis en lo que es el posicionamiento de la carne bovina, perdón, bovina de la raza Brangus. Sabemos que es una raza que se está posicionando fuertemente en el mercado local. Cada vez hay más productores que apuestan al cruzamiento con esta raza. Y bueno, creemos que podemos tener una herramienta muy buena en lo que es la carne Brangus. Banco República, nuestro banco país.